Hola Deja el cancho Si salimos ahora que iré Vamos en el centro Confiado Muchos mentales A mi me lo tiene suelo Si salimos ahora Quiero sentir Yo moriría Yo moriría Yo moriría Yo moriría Tanto desde el puerimiento El toque de Santa María La luna no tiene suelo Yo moriría La luna no tiene suelo Yo moriría Yo moriría Yo moriría Yo moriría Con la luna no tiene suelo ¡Gracias!